¡Felices 15! Espero que lo estés disfrutando mucho Feliz cumple, espero que lo estés disfrutando mucho ojalá que la pases bárbaro te queremos mucho jajaja 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 bueno May, feliz cumple, espero que la estés disfrutando mucho ojalá que la pases bárbaro te queremos mucho bueno May, gracias por compartir tantos momentos tan chiquitos y te quiero un montón gracias por acompañarnos y estar cuando te necesitamos tomamos, esperemos que la pases y Dios en esta noche feliz cumple feliz cumple feliz cumple May, te deseo lo mejor pasalo re lindo, disfrutalo con todos tus compañeros y los que te rodean te amamos te amamos te amamos May, feliz el 15, esperamos que lo pases re lindo porque te lo mereces bueno, gracias por todos los momentos compartidos por tus juegos, por tus bailes por todas las cosas que haces y nada, te amamos y espero que lo pasemos muy lindo no estoy llorando 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 mamá 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 ¿qué dices? mamá 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 la vida sonrisa será tu sonrisa tiene la más hermosa sonrisa eso es cierto las tres flores de la costa que parezca un dinosaurio mi nariz es puntiaguda la figura no me ayuda y mi boca es un buzón doctor, es normal que estés conversando es normal que estés conversando es normal que estés conversando no quiero compartir con mi familia que los amo hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo muevo el trasero, muevo el trasero yo nací fiestero y fiestero me voy a morir yo nací fiestero y fiestero me voy a morir pero baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu baila bien tu, baila bien tu, baila bien tu mira 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 para brisa le porta para brisa le tiene para brisa mira mira icono ¡Aaah! 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 Panta que la vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure cuando canta su canción ¡No se rían! ¡Que no es chistoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Wow! ¡Sí! Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo jurar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Es un secreto Tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tú no has visto nada Te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Ya no quiero un suegro Ya no quiero una suegra Ya no quiero callarme un toso Soy fiestero hasta que me muera ¿Estás loco? ¿Estás loco? Me la como Me la mojo Me la como Me la como ¿Y qué? Otra vez Me la como Soy gay papi Soy gay Soy gay Ay, cosita Mi vida En tu boca mordí la manzana Carmin del deseo Y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley Y en la trampa caería yo Oh, este es el peor día de mi vida Tomó Tú no he casi mamá Tú no es más ya mamá Tú no he naming Tú no es más ya mamá Tú no es más ya mamá Salta, 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 salta y sobresalta el zapito de la casa Salta, 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 salta ¡Taki, traki! ¡Wow! ¡Pri, wow! ¡Paserón! 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 no no ah no el gato volador 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 la vera la el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!